Este tema da para mucho y bueno, Santiago, me gustaría que en la segunda parte del video debate incluyeras un comentario positivo sobre el presidente, un comentario que sea un poco más articulado, a diferencia del que incluís en la primera parte, ya que vemos que pusiste un comentario negativo que es mucho más extenso y mejor argumentado que el positivo y el positivo se vio muy endeble y el tercer comentario que pusiste de una mujer a manera personal, pensé que iba a ser neutral, pero no me lo pareció. Me gustaría que hubiera un poco más de equilibrio en la opinión positiva y la negativa en el siguiente video debate y bueno, ya me extendí cinco minutos. Muchas gracias por todo tu contenido y quedamos a la espera. Saludos. Hola humano, bienvenido a la segunda parte del debate sobre la labor de AMLO al frente del Ejecutivo Mexicano. ¿Te parece buena? ¿Te parece mala? ¿Por qué? Hace ya un mes os invitamos a participar enviándonos un audio. 23 de vosotros lo habéis hecho y los vamos a escuchar todos. Son vuestras voces. Gracias por alzarlas. Gracias por expresar tu opinión. Acabamos de escuchar a Peter, al que volveremos a escuchar de nuevo, pues ya oísteis que su audio dura cinco minutos, expresando una crítica al primer video del debate. Crítica que por supuesto acepto, pero que además me parece totalmente acertada. El comentario en contra de la labor de AMLO en el primer video fue más largo y mejor articulado que el comentario a favor. No solo eso, yo respondí a los tres comentarios que escogí para hacer el video y el autor del comentario negativo se puso en contacto conmigo y me envió decenas de enlaces a publicaciones argumentando todo lo que decía. Con lo cual, Roth, el colega que editó el video no tuvo más que ir recogiendo ese material y usarlo, gracias a quien comentó y se tomó el trabajo de enviarnos todo ese material. Como resultado de ello, lo que dice Peter, una opinión parece que tuvo más peso que la otra. Por suerte, esta segunda parte del debate va a estar mucho más equilibrada. El número de audios que he recibido tanto a favor como en contra es prácticamente el mismo y el tiempo que ocupan es también similar. Y realmente celebro que sea así, porque antes del video anticipé el debate con una encuesta en las páginas de comunidad de los dos canales principales de la network marginal media y estos fueron los resultados, casi idénticos. Uno con menos de mil votaciones y otro con más de cinco mil y el resultado ha sido casi clavado. Yo ni he votado ni he tocado esto. Si alguien quiere comentar sobre la coincidencia, adelante. Vuestros audios van a ser presentados en tres vídeos. Este que estáis escuchando, otro que contiene diez opiniones a favor de la labor de AMLO y un tercero que contiene diez opiniones en contra de la labor del presidente. Todas son opiniones de mexicanos y todas son de hombres. El único audio que he recibido de una mujer es el único audio que vais a escuchar que no es de un mexicano. Ella es colombiana, su opinión es en contra de la labor de AMLO y la podéis escuchar al final del video de opiniones en contra. Estos otros dos vídeos con las opiniones a favor y en contra los encontráis ya mismo en esas pestañas de la esquina superior derecha de tu pantalla. Los encontráis de nuevo en las pantallas al final de este video y también están accesibles en enlaces en la descripción bajo el vídeo. Si ves alguno de estos dos vídeos, aprovecha a suscribirte al canal Marginal Opinión, donde los vas a encontrar. Y recuerda, este es un debate para ampliar nuestro entendimiento y para argumentar con respeto. No se trata de cargar el vídeo con las opiniones que no compartas de pulgares abajo para probar que tienes más razón. A continuación, os dejamos un ejemplo de comentario a favor de la labor del presidente y otro en contra para que os hagáis una idea de lo que podéis esperar encontrar en estos otros dos vídeos. Tras ellos, continuaremos aquí con el resto de vuestros audios que nos parecieron expresaron un comentario generalizado más allá de la labor del presidente o que mostraron una opinión más neutral, resaltando tanto cosas positivas como negativas de la labor de Andrés Manuel López Obrador. Nos vemos en los otros dos vídeos. Hasta la próxima. La paz. Considero que la labor de AMLO es buena porque por primera vez en mucho tiempo se está haciendo algo realmente por el país y por las personas de a pie. Antes, era pura simulación. Se decía que se atendían y resolvían los problemas del país, pero no era así. Segundo, los problemas de México no son nuevos, solo que los gobernantes de antes, esos que ahora se rasgan las vestiduras, nunca ni remotamente hicieron nada. Lo único que hicieron fue robar y saquear al país, venderlo al mejor postor mientras ellos robaban todo lo que podían. Llega AMLO y sin ser una solución mágica porque le faltan muchos problemas por resolver, les quita los privilegios y ellos gritan que es un comunista que nos quiere llevar al chavismo. A esos opositores solo les falta decir, ya pasaron dos años y AMLO aún no termina de limpiar el cochinero que nosotros dejamos. Es una oposición que no propone nada, solo que AMLO se vaya. Para ellos recuperar sus privilegios. Pareciera que están ávidos de que a México y al presidente les vaya mal solo para decirte lo dije. Buen día Santi. El gobierno de López Obrador es el sueño bizarro de un aspirante a dictador y una masa de gente desesperanzada que ha asumido al presidente como su héroe o mesías. Carente de fina perspicacia, no la visión de estadista y la mayor de las veces cero diplomacia, ha llevado con sus decisiones a una polarización en la ciudadanía. Aquellos inocentes, por un lado, que creen ciegamente en lo que cada mañana les dice y que contaría la realidad de los índices y factores económicos, incluidos los del propio gobierno. Por otro lado, tenemos los desesperanzados, que saben que las políticas asumidas por este gobierno terminarán por rezagar las pocas instituciones que han logrado hacer la diferencia en este país. Un pequeño grupo más, el de los menos, aquel que con actitud servil quiere evitar atraer para sí la atención del gobierno en turno, conscientes de las fechorías que hicieron en el pasado y que si bien no se deciden a formar una verdadera oposición o lo hacen encubiertos entre aquellos apartidistas que ejercen su legítimo derecho a protestar, polarizan al país. Este es un gobierno cándido que aprovecha la esperanza y el optimismo de mi pueblo, pero que se ha beneficiado a sí mismo con políticas públicas que solo pocos pueden llegar a dimensionar. Que tengas un buen día. Bueno, yo creo que pasa mucho que los algoritmos de Facebook aumentan las noticias tendenciosas hacia la persona que las está utilizando. Entonces, por eso hay un radicalismo a favor o en contra de AMLO. Yo creo que también caigo en ese juego, pero trato de ser lo más parcial. Trato de ver noticias tanto como en contra como a favor para poderme informar lo mejor posible. Es cierto que AMLO a veces tiene ese problema de comunicación. Sus fallas más más son en comunicación. Bueno, sus problemas están en la comunicación porque sus intenciones son muy buenas. Yo voté por él para... No creía que era el menos peor, pero sí creía que hacía falta mucho en la política mexicana cambiar de partido político. Ahora pues me toca apoyar esa decisión tratando de ser mejor como persona, de tratar de no destruir más mi entorno social. Sí depende mucho de nosotros y igual depende mucho del gobierno. Pero en esta ocasión, este... Yo creo que sí necesita una oportunidad y sus intenciones son buenas. Es lo único que tengo que agregar. Entonces, este... Saludos y gracias por tu contenido. Es muy bueno. Hola, antes que nada, quisiera mandarte una felicitación por el gran trabajo que realizas. En cuanto al gobierno de México, es un tema complicado, algo difícil de abarcar en solo un minuto, pero un punto importante a destacar, a mi parecer, serían los extremos. Estar a favor o en contra de AMLO de manera extrema creo que es malo. Hay que buscar siempre formarnos un punto de vista neutro, ser críticos y analíticos y creo que es algo difícil de lograr, puesto que en ambos bandos se tiende solamente a consumir los medios y rodearse de personas que piensen igual, lo que refuerza solamente su ideología. No permiten la crítica. Ambos bandos pueden ser de mente cerrada. Entonces, es un gran problema la polarización. Esto de esta falacia de la dicotomía o estás conmigo o estás en mi contra, es lo que no nos deja avanzar en el debate del gobierno. Si bien considero que está haciendo un buen trabajo en materia de seguridad al cambiar la táctica, está haciendo un pésimo trabajo en los retos de seguridad. ¿Qué quiero decir? Culiacanazo. Cualquier mexicano entiende. Básicamente fue y capturaron a un hijo del Chapo Guzmán, líder de un cartel de aquí. Y entonces el cartel en reacción cerró todo Culiacán, que es una capital estatal. Lo cerró y vimos vehículos blindados. Básicamente hicieron una toma de la ciudad. Y básicamente lo que me andó a hacer o lo que se dijo que hicieron fue no, pues sí, lo soltamos para que no pase nada. Y desde entonces ha habido intentos de otros lugares así por parte de los grupos organizados de criminales cada vez que capturan un líder. Eso sí fue. Hola, Santi. Estoy de Jalisco, pero vivo en Ciudad de México desde hace dos años. Yo la verdad voté por él apoyándolo para que hiciera dos de sus cuatro proyectos insignia. El tren del Istmo y el nuevo aeropuerto. Y es que por vez primera en muchas décadas se le puso énfasis al sur de México, que estuvo muy abandonado. Y considero que el tren del Istmo va a servir de palanca para el desarrollo en esa zona. Y así evitar que muchas personas de esa misma región migraran al centro y norte del país en busca de trabajo. También considero que aunque su idea del aeropuerto no es precisamente la mejor opción, sí es la ideal para que se evitara tapar la única zona de filtración natural de agua de lluvia al subsuelo de la capital, de donde se abastece el 70% de la población. Imagínate una ciudad sin agua, entonces, ¿para qué vas a querer un nuevo aeropuerto en una ciudad poco habitada? Aunque no niego que ha dejado mucho que decir en temas de seguridad, legalización de drogas, derechos humanos y comunicación efectiva. Yo diría que su gestión es agridulce comparándolo con lo que decía que haría. ¡Gracias!